A la usulutana le presentamos lo mejor de la mejora de este choque entre los ángeles fútbol hermosa. Ahí estaba la afición celeste. Ahí estaba el técnico de Firpo, el peruano Agustín Alberto Castillo Gallardo. Venía este golazo espectacular, Osa el Romero al minuto 28. Ojalá así le marque a la selección de Estados Unidos el 5 de septiembre. Ve ahí en el ángulo superior. Nunca pudo llegarle Manuel González. Hace el esfuerzo. Golazo de martillito de Osa el Romero. Ahí la felicitación de sus compañeros. Llegaba Ernesto Ochoa, Darwin Sánchez, Reinaldo Hernández. Venía la respuesta de Firpo. Carlos Romeo Montiagudo al faro al minuto 37 colocando el 1-1. Se cobra el tiro de esquina, vea la trayectoria de la pelota, saque el toque de cabeza. Y vencieron al guardabeta Henry Hernández. Resultado de 1-1 allá en Usulután Jaime.